Remix Remix Ricky Jack de Pape Tiene que ver muy sabia Pero vas a caer Pero yo esta mujer Se le acaba a conocerte Y rápido pa' tenerte Pero yo quiero estar conmigo Dime si conmigo Quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tu esta aventura No me puedo contener Dime si conmigo Quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tu esta aventura No me puedo contener ¿Qué? 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 Remix 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 Hey mami Es que tu eres la atracción del party Cuando arrastran con todo tu party ¿Qué? 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 Que tu eres la atracción del party Cuando arrastran con todo tu party ¿Qué? ¿Qué? Dime si conmigo Quieres hacer travesura ¿Qué? Que tu eres la atracción del party Es una locura Y nuestra aventura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola baby Hola baby Chila! 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 Chila!